Una mente muy activa No me exacciono cuando está en blanco Mi diosito que me guía Y un polvo de ángel me trae volando Arrevejo hay que movernos Que estoy quitiendo pa' echar putazo Vamos a calar los cuernos Que hace dos noches los comerciamos Recio subiniveles ando en las nubes Una moja de flores y dulces Para las morras improvisamos Y si la piensan pero se sube Es que si soy una belganera Ando sin rumbo en la carretera Traigo una oncita para forgarnos Y le pegamos la noche entera Y le pegamos, y le pegamos la noche entera Calma y nos amanecemos Tomando tranquilo, pierdo el corte A los cines no queremos Perfil bajito que ni lo note Me ven los ojos cerrados No son de chines que ando tumbado Riva y puro corte fino Todo vendimos y duplicamos Recio subiniveles ando en las nubes Una moja de flores y dulces Para las morras improvisamos Y si la piensan pero se sube Es que si soy una belganera Ando sin rumbo en la carretera Traigo una oncita para forgarnos Y le pegamos la noche entera Y le pegamos, y le pegamos la noche entera